Un nuevo atentado sicarial se registró en el barrio Guayacanes, esta vez la víctima fue un pensionado del ejército. Ricardo Osorio Uriticá, pensionado del ejército nacional de 42 años, quien trabaja como prestamista, tenía planeado un vuelo a Perú, pero hombres motorizados intentaron acabar con su vida. Una persona la cual iba a salir al exterior y llegan hasta la residencia y le disparan. Afortunadamente fue en la pierna, no es grave. La policía señala que el atentado se debe a un ajuste de cuenta relacionado con microtráfico. La víctima del atentado se encuentra fuera de peligro.